Ahí se los dejo. Gracias. Bueno, buenos días nuevamente, chicos. Vamos a la clase de fundamentos de ética. El día martes empezamos a desarrollar lo que es un taller de habilidades, un taller de valores de mi vida, decía. En el cual ustedes iban a destacar algunas cosas. Vamos a hacer una retroalimentación porque hoy continuamos con una actividad del mismo. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Les voy a compartir mi pantalla. Vayanse al cuaderno de ética. Y vamos a ver. Estaba que ustedes me tenían que colocar en estos cuadros. Las personas, los objetos y las situaciones que ustedes hayan vivido y que hayan sido de bastante influencia. Entonces vamos a ver. Voy a dejar los que se ubican ahí con su cuaderno. Vamos a ver. Son los tan... Dense, actívenme la cámara, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a empezar por Roberto. Roberto, ¿Usted completó este cuadro con las personas, los objetos y las situaciones? Sí, profe. Solo que si me deja buscar el cuaderno, por favor. Ah, ok. ¿David? ¿Usted completó este cuadro? Sí, profe. Ok. ¿Génesis? Sí, profe. Ok. Muy bien. Entonces, si ya lo completaron, podemos hacer la siguiente actividad. Que tiene que ver mucho con esto. Aquí dice, reduzca el cuadro tres veces y pida a un familiar, a un amigo, vecino. Oye, luego compare. Aquí no lo van a reducir, solamente lo van a hacer con una persona nada más. ¿Qué valores atraen a los demás? Aquí dice, ¿Cuál es el valor que más se repitió en los cuales? ¿Cuál es el valor que más se repitió y cuál fue el valor que menos escribieron? Entonces, ahorita, esto va a ser como tarea de investigación. A esas personas que ustedes pusieron ahí, esas tres personas, cuatro personas, colocaron ahí, le van a hacer esas siguientes preguntas. Dice, reduzca el cuadro tres veces y pida a un familiar, a un amigo, vecino, que lo llene. Luego compárenlo. Este cuadro, ustedes no es necesario que lo vuelvan a copiar. Que pueden tomar una captura y lo pueden hacer de manera digital. Insertándole los textos dentro de los cuadros. No sé, ya ahí depende de ustedes. Yo lo que yo necesito saber es qué valores tienen las demás personas que ustedes colocaron ahí y cuáles son los valores que más predominan. ¿Ok? Entonces, escriban esto para que puedan hacer la actividad como tarea. Gracias. 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 ¿Cómo vamos, chicos? ¿Ya escribieron esas preguntas? Bueno, voy a bajarlo para que aquí dice rúbrica de evaluación. Aquí marque con una X la columna que corresponde a cada criterio. ¿Comprendí el concepto de valor? Bien. Regular. Suficiente. Nada. ¿Comprendí la importancia de los valores en la vida? Bien. Regular y así sucesivamente. No. 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 Gracias. 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 ¿Terminaron chicos? Bueno, entonces ahorita necesito que me busquen una página blanca porque vamos a desarrollar un mapa conceptual. Así que búsquenme una página blanca y si no, pues ni modo, agarran su paderno. Pero el mapa conceptual es algo extenso, entonces por eso es que necesito que lo hagan en una página blanca. Miren, este es el mapa conceptual chicos. Se lo voy a colocar así, de manera resumida ustedes le pueden hacer zoom en su teléfono. Para poderlo realizar, ¿ok? Denzel tiene que buscar una página blanca y realizar el siguiente mapa conceptual que está ahí en la pantalla. Gracias. 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 Densel, intente encender su cámara, por favor. Gracias. 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 извiremos... ¿Terminaron el mapa conceptual? Creo que no, ¿verdad? entonces le pueden tomar una captura si gustan para que lo terminen porque el día de hoy voy a crear el espacio en la plataforma para que lo puedan evidenciar ok, así mismo pues ya casi es la hora de receso solo nos queda un minuto ¿tienen alguna duda? ¿alguna pregunta de lo que van a hacer? anteriormente pues ya saben tienen que hacer el cuadro y aquí dice que le pregunten a tres de sus familiares yo les sugiero que lo hagan a las mismas personas que ustedes colocaron en el primer momento del cuadro donde dice mis preferencias perdón mis características que me atraen etcétera bueno, aquí nos quedamos chicos pueden ir a su receso